Esta vez voy a compartir dos cortitos. El primero se llama Cállate. Un río de voces ocupaba su mente en situaciones que parecían desembocar en su propio fracaso al intentar ser el delta que se abría al ancho mar. Una corriente cambiaba el rumbo del agua haciéndola enmudecer. Cállate, pues era difícil comprender cómo el agua que hacia abajo fluía volvía hacia la cima de aquella montaña fría y congelada. ¡Qué fenómeno tan extraño y qué fuerte debía ser! Se encerró para estudiar todas las leyes de la física que pudieran explicar aquel suceso. Para su asombro, nada encontró en aquellas teorías. Abatida por sus propios pensamientos, miró en un cajón en el que aún no había buscado. Allí estaba, ella y nadie más. Por tanto tiempo cayó que cuando pronunció la primera palabra se terminó su silencio. Segundo se titula Palabras No conozco suficientes palabras para escribir un poema ¿Y qué son las palabras si puedo escribirlo con mis sentidos y dibujar un paisaje cuando te miro? No conozco suficientes palabras para escribir un poema Estas pocas se las lleva el viento y se hace grande mi latido ¿Hacia dónde volarán viejos papeles escritos Que guardas entre los pliegues de tu piel solitario escondrijo? Gaviota, tú que nunca escribiste pero siempre gritaste en libertad tu canto No conozco suficientes palabras para escribir un poema Basta ser poema para llevarlo siempre contigo Gracias Muy bien, muy bien